bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a mi canal chicos, bienvenidos a Monica chicos y hoy nos volvemos a encontrar en el canal chicos, después de mucho tiempo chicos no he vuelto a subir videos chicos, pero hoy no es la sesión chicos hoy nos encontramos en la serie survival, no, bueno si es serie survival pero adicionalmente tenemos más, si chicos, esta serie que ya es como el tercer o el cuarto capítulo chicos hoy nos encontramos en esta serie guapísima chicos, aquí está la cámara del suscriptor chicos pero bueno, lo que vengo a avisarles es que de pronto ya empezaría a volver a subir videos chicos y bueno, espero que les guste, suscríbanse, denle like y sin nada más que hablar, vamos a comenzar bueno chicos, aquí estamos, de nuevo, y ahora, bueno, primeramente, bueno, he estado jugando si, porque obviamente no me voy a aburrir, hice, hice un poquito, hice un poquito de iron y creamos el mapa, que no tan, gracias a eso, no tan, hostia, nos lo dieron por 3.000 bueno, 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 que en el capítulo anterior, si no lo vieron, estuvimos con el suscriptor y conseguimos muchos minerales que son, apreciablemente, de mod, y esos son, listo, se llama el moto, bueno, moto, y el atam, tam, jem, jem, adanta, se llamaría, si en el año, es que, otra cosa, quien me rompió la puerta, creo que no tengo madera, de esa, y yo, que me estoy, Creo que es con 6 horas suficientes Para hacerme Una cuartita Tranquila chicos Tranquila, tranquila, tranquila No pasa nada No pasa nada chicos No pasa nada que chicos Que hoy no se viene cabreo Tranquila, tranquila, tranquila Bueno vamos a bajar Por acá ya va a anochecer Me quedo muy acá Vamos a romper Ahí está Ahora sí Me quedo mejor Subimos Ponemos aquí las puertas Y dormimos Perfecto chicos Ya estamos durmiendo Y ahora Lo malo Lo malo es que no estoy jugando En la versión O sea nueva La beta Porque esa versión No me deja No me deja O sea no tiene Todavía como no está muy bien Optimizado O sea hasta ahora es una beta No puedo No puedo Algunos mods No se pueden activar Y esto es un gran problema Porque O sea Esta serie es con mods Obviamente Y obviamente No podríamos jugar Sin mods Bueno Me quisiera ir a una cueva Y como yo Encontré Tenía una cueva Voy a llevarme madera Palos Y no sé si hacer Un O sea porque tengo Estas para Pero Vamos a hacer Un O sea como Como les digo A la chakis Pinochito Pino Izquierdo Se van cortando Pinochito Y su mujer Se sentaron A comer Pinochito No comía Para la rabia Que le digo Para los chicos Seis de menos 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 Perfecto El que sale Pues el que sale Del cofre Y pues esto Pues para mí Así Si que lo vamos a hacer Y el que salga Es el que esto Sale Y tú quedas El que tú quedas Que acá Y el que sale Pinochito Su mujer Se sentaron No comé El pinochito No comía Por la rabia Que le dio Pinochito Seis de menos El anillo Pulsera Tú sales Tú quedas Perfecto Perfecto Y cogemos No tenemos palitos Tenemos que hacer palitos Dios silana Que ustedes ya recuerdan Un palito Silana Porque no queremos Gastar la silana Cozinada En palos Todavía O sea Los requeridos Y Hacemos dos Normalmente Y colocamos El palo Al ciclo Y salía La Atman Sword Chicos Esta Atman Sword Les voy a Mostrar Vámonos Para la mina Tenemos que conseguir No Oxidiana Ya tenemos Pero Necesitamos conseguir Necesitamos conseguir Cuero Cuero Porque ese cuero Sirvería para hacerla libre Podemos encontrar menos Los picos Y las Y las Y las armaduras Pero no tenemos Pico de armaduras Perfecto Yo creí Que hice esto Me metí por acá Y seguí bajando Por acá Se me vino la lava La grava Perfecto Salí por acá O sea Es que Se me metí por acá Y aquí Ya venía Una cueva Muy Muy impresionante Vamos a cortar El iron Que había por acá Gracias amigo Uno iron Pobre men Sinceramente Bueno Venía Fue acá chicos Y aquí sale A la cueva Otra Que Ya he sentido Amigo Quiero No 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 se venga Para acá O sea Quiero mirar Que paso No me lo creo Men Que pesado Perfecto amigo Para nada Mira a ver Si esto nos sobrevivió ¿Sobrevivió? Sobrevivió Ah es que hay agua ¿Y por qué hay un tronco de madera acá? ¿Acaso es una Vieja O que lejos Men chicos Esta mina Mira mío ¡Wa chao! Bitch Muera Perfecto Ya hemos llegado acá Esta mina ya se investiga Y uff Belleza Para nuestra casa Para hacernos Nuestra puerta Automática Que es lo que tengo que pensar De hacer chicos Una puerta automática Una puerta automática En el futuro Donde hay un buen arlo Bien bien Yo creo Para acá Uff Men No me fije Ojo 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 Perfecto Bueno Tengo que gastar todo Pero Perfecto Por acá Tres Cuatro Bien Volvemos chicos Volvemos Volvemos No tenemos Nada más Por acá Lo que queremos encontrar Lo que queremos encontrar Es diamante Pero hay un gran problema ¿Cuál es el gran problema? El gran problema Es que no tenemos Antorchas Antorchitas Voy por acá No me la creo No, no tenemos Antorchas No me la creo No, 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 no Sabía que en algún momento Me iba a trolear Esto Esta la va No, no Corremos 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 Ah Chicos No me la creo Ni Perfecto Uff Yo creo que yo lo había visto Pero no No recordé Donde Había Visto La bulla Chicos Pero bueno A ver Men No Chicos No No Pero Primera vez Que O sea Primera vez Que Que no me salió Harto carbón Que se muere Que se muere Ay Ay Man Estaba por un poquito De 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 pegarle Su 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 Buenato ¿Dónde está? Mírate 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 Amigo Te mire Ah No 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 te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Tranquilo Amigo Yo voy por ti Pero ¿Por qué Se te transporta? Es que Estamos jugando Con agua Espera Que se calme Pero Chicos Que vacíos Agua Mírate Cuando tiene corriente Ay No Mírate Frío Y me caigo Al agua Bien 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 Me estoy Cando Mírate Ay Mírate Qué fastidio No 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 Listo Está por acá Mírate Está por acá No sé dónde está Lo acabo de escuchar Chicos Yo no sé No pero yo Se lo escuché Quiero pegar Un espadazo Está por acá Está por acá Quiero nomás Pagar un espadazo Pero no No O sea Con un espadazo Se ha sido capaz Se ha sido capaz Se ha sido capaz Mírate Con un espadazo Se ha sido capaz De ya Destruirlo Mírate Chicos Qué fastidio Mírate Qué fastidio Qué fastidio Tengo que tumbarlo Así Perfecto Vamos a Creo que para allá No hay nada Pero igual yo Lo voy a investigar Perfecto Por acá Aquí se por debajo Bien 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 Qué asco Men Ay Dios mío Dios mío Dios mío Vamos Por acá Papá Aquí no hay corriente Aquí no hay corriente Perfecto Perfecto Estamos yendo Por acá Por acá Por acá Por acá Si no es un puente Por acá No es carbón Pero creo que por ahora No vamos a poder Tendremos el puente Donde está el carbón Pero por ahora No hay No necesitamos el carbón Oh Min Ay chicos En qué capa estamos Estamos en la capa Doce Estamos en la capa De los diamantes Estamos en la capa De los diamantes Sí señor Chicos Hemos encontrado diamantes Dos diamantes Dos diamantes Tres diamantes Bueno Y si esta me dio suerte Me va a dar suerte Por acá Vamos 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 a picar Vamos a picar Eh Perdón ¿Por qué coloco eso? Ahí está Vamos 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 Oh shit Abricos Vamos Vamos Otra fue Que es la misma Si la misma Diamante Reston Eh De verdad Que es que diamante Bueno Que es reston Bueno Que tenemos Que coger Rápido Porque creo Que me muero Si creo Que me muero Creo que ya Ya es hora de morir No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo No te muero No te muero No te muero No te muero No salte acá No salte acá Sí Sí Por acá Neidado Cogemos esto Falta Bien Buen arte Lo que acabo de hacer Que excelente Jugada Buen arte Donde Donde es que había visto Restoni 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 No restoni Yo no hay por ti Restoni Ya tengo Perfecto Perfecto Por acá Espérate Por acá Tenemos que seguir Iluminando Uy oro Parece que eso es oro O hierro Pero es mineral Es mineral Ay mira El zombie Belleza A ver Uy Se sinferal Tame un besito Tame un besito Lo que me haces un beso Men Bien 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 Ahora Bien 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 hacia arriba a la fuerza de crack pago ya eso significa que no hay lavabo en algo número qué pasó y el otro aire y creo que ya sabemos cuando solo que no logro gracias poniendo oro 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 no me perfecto necesito oro no si atreva en tocarme saltamos bien 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 salió la fiesta de esta agua chicos que tiene corriente y eso ya todos saben estamos en la capa en la capa en la capa 15 y mis cálculos me dicen que en la capa 12 en la de los diamantes pues eso dice la aplicación no estoy mintiendo yo sé quién sabe quién sabe si me estoy equivocando nomás me escriben por los comentarios y me dicen nada es una capa van a seguir listo ya pero depende de que si encontremos diamantes en la capa 12 ahí es más probable pero dicen que más probabilidad es encontrar diamantes que me dio un casco guau y no me dio la pechera que sólo era la encantada y menos pero la que más ufff me dio miedo sinceramente me dio un miedo yo dije que ya la lava no sé chicos donde estamos sinceramente creo que ya me he perdido de la salida la salida es por acá por acá la salida por la salida por acá la salida creo por acá y saltamos y en mi bebé no creo que nada vamos hacia arriba vamos hacia arriba chicos por qué no te está haciendo por la salida de la mina vamos a volver a la misma parte donde teníamos que saltar y que ni iran ni iran a la salida antes de una cerrada más grande y creo que toca acabar hacia arriba chicos con tres diamantes es suficiente y con el miedo que ya tenemos es suficiente y tendremos encuentro la mina perfecto aquí estaríamos bajando la mina perfecto 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 vamos hacia arriba vamos hacia arriba vamos hacia arriba chicos ustedes dicen pero el oro es inservible si es inservible pero ustedes sabían que el oro el oro si el oro es más que se aplica más rápido que el diamante perfecto perfecto aquí se entrando la mina pero chicos espero que me interrumpa espero que me interrumpa porque quiero menos investigar esta parte ya tendremos en cuenta que esta base de la mina después no vamos a ir a enfrentar a unos bonos enemigos si creo que por aquí hay una araña que me vamos hacia arriba vamos hacia arriba vamos hacia arriba y allá en fundidad perfecto no vamos a ir a ningún lado vamos a hacer como si fuera una pared para poder continuar con la travesía por acá por acá ahora y otros que tu mismo inventaste no lo que pasa es que mis charros tienen muchas energías y hay que utilizarlas y cuales útiles en lugar de que hacen en la calle de Bacos no le parece claro que sí por eso te felicito además y no le puede decir a usted que de este grupo de squindles salga un artista famoso un Víctor perfecto rompemos esto pero vamos a un Víctor bien perfecto ya ahí sería la mina aquí haríamos una puerta aquí y aquí haríamos otra puerta bueno creo que acá acá y ahí estamos las penas se van olvidando y usted con el que me va pisando es el rol bien y ahí sería la mina perfecto usted cree que don Margarito si nadie hasta ahora se atendió a enfrentarse y tú pero si no temas la razón está de tu parte y Dios habrá de protegerte estoy haciendo como la parte de la mina estoy haciendo como la parte de la mina pero me haremos aquí serían las dos puertas esta puerta por acá para poder entrar a esta parte y eso por acá para poder entrar a esta parte perfecto bien continuamos creo que por acá por acá por acá por acá continuamos continuamos chicos hacia arriba vámonos 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 de la superficie de la superficie vamos 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 no sé ni qué capa creo que capa 72 y bueno acá podríamos ganar un bonardo de piedra que que utilizamos para hacer la mina mira la mina como está quedando hermosa por eso pero bueno tú dices que no está quedando igual a ver a ver chicos a ver chicos a ver chicos una mina jamás jamás tiene igual o sea que es igual una mina es deforme o sea es es como unos túneles que aparecen de forma aleatoria boom de forma aleatoria y con bloques aleatorios pero la mayoría de los bloques obviamente es la piedra porque eso tiene es bueno esto no eso no tiene tanta lógica no tiene tanta lógica en la no tiene tanta digamos igualdad en la en la vía real pero tiene algunas cosas que son iguales como por ejemplo la piedra o sea si vas y bajas debajo de la tierra vas debajo de la tierra obviamente vas a encontrar mucha piedra y pues acabamos encontramos altísima piedra bueno vamos a seguir subiendo que ya llevamos un buen dato subiendo creo que esta debe estar de noche porque creería ah que hay otra escalera no no puedo no ojo que ya empezamos a notar creo que ya empezamos a notar la superficie estamos notando la superficie estamos notando la superficie estamos notando la superficie se está oyendo la superficie se está oyendo la superficie vamos 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 ahí esta la superficie oh no me lo creo donde apareció en una jungla en una jungla en una jungla en una jungla adonde viajado obviamente lo voy a jugar y así y así bueno igual todo esto lo voy a jugar perfecto perfecto ahora vamos por acá bien perfecto esto lo romperemos bien 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 ahora creo que estoy con esta ubicada creo que me traje el mapa a ver espera que me lleve el mapa bien nos hacemos el tercer piso el tercer piso no 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 hay chicos creo que ya se va a acabar el capítulo porque ya me está diciendo que el almacenamiento está acabándose acabándose venimos chicos espero que les haya gustado si les ha gustado apoya me con un poquito de la de alguna unida suscripción chicos para más videos de esta serie chicos ha sido un capítulo muy interesante hemos ido la mina y hemos hecho nuestra propia entrada hacia la mina chetadita chicos apóyame con una bonita suscripción un bonito like favorito suscríbanse chicos y los vemos en el siguiente gameplay los espero chicos adiós adiós